¿Qué es el redactor y el editor de la redactoria? ¿Qué es el redactor y el editor de la redactoria? ¿Qué es el redactor y el editor de la redactoria? Entonces, tú puedes inventar lo que quieras, terminas en ese segmento y no sabes lo que estás consumiendo. ¿Qué es el redactor y el editor de la redactoria? El principal consejo es que amen la profesión porque es preciosa. La segunda, que validen todo lo que van a querer publicar. Que traten siempre de alejar la parte privada personal de las redes sociales.